Un grupo de usuarios del Centro de Participación Activa de Nerva ha participado esta mañana en la ruta de senderismo urbano y actividad de mantenimiento físico desarrollada en el marco del mes para las personas mayores. Tanto organizadores como participantes han valorado de forma muy positiva el desarrollo de las actividades llevadas a cabo durante este mes, cuya programación se ha elaborado de forma coordinada entre la Administración local y diferentes instituciones relacionadas con el colectivo de personas mayores. Efectivamente las actividades que teníamos programadas durante el mes de octubre con motivo del mes del mayor se están desarrollando satisfactoriamente, ya hemos celebrado el día del mayor con el acto de homenaje, tenemos previsto hoy realizar en colaboración con el Ayuntamiento de Nerva una marcha y una masterclass con nuestro monitor de gimnasia en el polideportivo, mañana nos vamos de excursión a la sierra, haremos un senderismo, en fin, estamos realizando el catálogo de actividades que habíamos programado y la verdad que estamos muy contentos porque se está desarrollando con mucha participación y con mucho respaldo de nuestras socias y socios. Y esto no es solamente el mes de octubre, porque es que los que seguimos por las redes sociales a este centro es de los más participativos en la provincia de Huelva con todo tipo de actos a lo largo del año. Sí, nosotros elaboramos nuestra programación anual de actividades, además de los talleres que son todo el año a excepción de los meses de julio y agosto y la programación anual de actividades procuramos que haya al menos una actividad extraordinaria al mes como mínimo. Luego surgen algunas otras que no se planifican pero que también las aprovechamos y que realizamos. Y en todas tenemos mucha participación y mucha aceptación por parte de las socias y los socios. Bueno, pues buenos días. Bueno, yo me hago una satisfacción enorme porque la participación a pesar del gran abanico de actividades que hemos tenido con diferentes centros, pues la verdad que la acogida ha sido magnífica, todas las participantes, tanto de todos los centros, han estado en unas y en otras actividades, con lo cual yo mi valoración es de 10 o 12. Además han trabajado ustedes codo con codo, ¿no? Con el centro de participación activa, con otras instituciones para favorecer al colectivo en general. Sí, con los centros que hemos participado y ya lo agradezco de antemano es con el centro de adultos, con las residencias geriátricas, con el centro de participación, con Cruz Roja y bueno, y nosotros. Bueno, ¿y lo de hoy en qué va a consistir? Que los veo muy deportivos. Bueno, pues como sabéis en el centro de participación se dan las clases de gimnasia y demás. Entonces pues queríamos meter en el programa pues algo también en cuanto a relación de salud y deporte, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos también un buen monitor que también tiene muchísima experiencia y bueno, cuando vinimos a decir, pues a organizar un poco lo que era Hermes, pues pensamos en que él podía poner en práctica fuera al aire libre con las instalaciones del ayuntamiento y con todos los medios que hiciera falta, bueno, pues que salieran del centro y que lo ofrecieran al resto del centro. Y así va a ser, la residencia geriátrica nos está esperando en las pistas de atletismo. Bueno, pues de momento vamos a salir de aquí con todas ellas hacia el campo fútbol de Antonio Galindo y bueno, dar una especie de caminata para que ellas vayan cogiendo ya un poquito de preparatoria con las piernas y luego allí en el campo fútbol pues ve un poquillo las instalaciones y demás y luego terminaría dando una pequeña clase de gimnasia que es lo que hago yo aquí normalmente, vamos. ¿Qué va a ser, al aire libre o ya dentro de las instalaciones? Al aire libre, al aire libre. Bueno, si nos respeta la climatología, ¿no? Eso te iba a decir, si no termina lloviendo y nada, el pensamiento es hacerlo al aire libre y yo creo que es mejor y queda más bonito, yo creo que para ellas también. O sea que este camino de senderismo hasta las instalaciones es como precalentamiento, pero después allí, más concretamente, ¿en qué va a consistir? ¿Va a dar caña o va a ser suave? Sí, sí, les doy caña, parece que no, porque siempre se mira que son personas mayores y demás, pero tienen la vitalidad de una niña, vamos. Y vamos, ya lo veréis allí que os sorprende, vamos, la vitalidad que tiene y que, vamos, que les tengo que meter caña no por nada, sino porque incluso ellas me las piden que les meta más caña, que, vamos, que salen sudando, vamos, salgo yo sudando. O sea que, vamos, que en ese aspecto sí, sí, vamos, les meto bastante caña. Oye, ¿cuándo es importante el mantenimiento físico para un colectivo de personas como este? Pues yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque al final, en estas edades ya, es en lo que se basa, ¿no? Porque en estas edades ya que no tiene, digamos, nada que hacer, ningún, no tiene trabajo, no tiene, bueno, en todo caso por casa, hace de comer y demás, que mínimo que mantenerte un poco, ¿no?, en ese aspecto, porque si no, es cuando vienen, eso, los problemas que tienen de piernas, de brazos, de que no se pueden mover y al final eso a ellas, pues, le ayudan mucho. Si es que es verdad que no es que le vaya a alargar la vida, digamos, ¿no?, pero que sí que les beneficia mucho a la hora colectiva y de sentirse ellas mismas bien, ¿no?, con su cuerpo. Cuanto más lejos del sofá, en este caso, mejor. Sí, sí, por supuesto, mucho mejor. Bueno, tanto a su edad como a la mía, como a las de 30, 40 años, yo creo que al final el deporte, la física, yo creo que es una cosa que tiene que estar ahí desde primer momento hasta último. Hombre, a mí me parece ideal, además, ya te digo, yo llevo un mes más o menos aquí asistiendo a lo que hacen aquí en este centro y yo me he maravillado porque hay personas que son mayores y que tienen una energía que no te pueden imaginar y me encanta verlas tirarse al suelo, sudan, se cansan, pero ahí están, como tú dices, levantar del sofá y de las tareas de la casa que son muy aburridas. Bueno, entonces, ¿tú eres habitual también en la gimnasia? Sí, sí, es lo que yo hago, yo soy usuaria de la gimnasia, por eso estoy en la marcha hasta también, porque nos la han mandado, entonces me encanta, me encanta verlas. ¿Y cómo te dio a ti por apuntarte? Porque sí es verdad que tenemos un entorno privilegiado para hacer senderismo y demás, ¿no?, pero sin embargo tú has llamado aquí a la puerta, ¿por qué? Pues mira, en principio yo era usuaria del polideportivo de abajo, que hacíamos mantenimiento, entonces hace tiempo que no se hace y yo me he apuntado arriba al gimnasio, pero está muy lejos y yo de vez en cuando quiero y yo no quiero, y como esto lo tenía tan a mano, vivo frente, dije esta y los vi, las veía, las escuchaba, el yoga, la gimnasia, en fin, que me atrajo y me encanta ver esta aquí, y me encanta, son tres días, cuatro a la semana, y aparte de esto, pues hoy un día extraordinario, que los miércoles no hay. La gimnasia para personas mayores tiene un gran número de efectos saludables, tanto a nivel físico como neurocognitivo. Además, está demostrado que las personas que realizan algún tipo de ejercicio de forma regular son menos propensas a sufrir enfermedades de tipo psicológico. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que las personas mayores realicen al menos 150 minutos semanales de ejercicio físico, intentando combinar ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. La gimnasia para mayores, tanto en casa como al aire libre o en un centro deportivo, es una de las mejores formas de mantener una buena calidad de vida. Es importante, no obstante, consultar con el médico antes de iniciar cualquier programa de ejercicios. El programa de actividades desarrollado a lo largo de este mes ha sido amplio y variado, y ha contado con la realización de diferentes talleres de estimulación cognitiva, un encuentro intergeneracional, charlas-coloquio, cine-forum, senderismo, meriendas saludables, manualidades, etc. Y en el diseño del mismo han participado el Ayuntamiento de Nerva, la Sépera de la Frigolet, la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Nerva, el CPA de Nerva, el Plan Local de Salud, CLIA Nerva, Punto de Información a la Mujer y la Residencia Geriátrica María de la Paz.